¡Hola figuras! ¡Soy Virote! ¡Y hoy te mostramos cómo hacer unos aguacates rellenos de langostinos o camarones! ¡Ideales para estas fiestas navideñas! ¿Estás preparado figura? ¡Comenzamos! ¡Oh, oh, oh! Vamos a rellenar 5 aguacates, los cortamos por la mitad El hueso se saca muy fácilmente con este truco Clavamos, giramos y ya lo tenemos Vamos con ayuda de una cuchara a despegarlos de la piel Hay que procurar no romper la cáscara, porque en ellas vamos a poner el relleno Vamos cortando el aguacate en tiras Y después en daditos Los ponemos en un bol grande Exprimimos un limón Tenemos cuidado de quitarle las semillas Y le vamos a poner un poquito a las cáscaras para que no se oxiden Y se vea feo después El aguacate cuando se oxida se pone muy oscuro Y eso no lo queremos El limón impide que eso ocurra El resto del limón lo ponemos en el bol Y revolvemos para que se impregnen todos los trozos de aguacate Picamos la lechuga así muy finita Las cantidades como siempre al final y en la descripción Pelamos los camarones o langostinos Te dejamos el truco para coserlos y que la piel se desprenda fácilmente al final y en la caja de comentarios Separamos unos cuantos para adornar al final y el resto los picamos Cada uno hay que cortarlo en 7 u 8 partes Y los ponemos en el bol Le añadimos salsa rosa Si quieres ver como la preparamos de forma casera También te la dejamos al final Para no alargar demasiado el vídeo Revolvemos todo bien hasta que quede perfectamente integrado Y vamos al montaje final Usamos nuestros platitos navideños por supuesto Y vamos rellenando con el contenido del bol Ahora le ponemos un poco de salsa rosa por encima Y un camarón presidiendo el aguacate relleno Nos saldrán 10 como este Y si quieres, esto es optativo Puedes picar un poquito de perejil y ponerle un poco por encima Quedará muy bonito para la presentación Y también le dará un sabor muy agradable Y pasamos a probarlo Vamos al ataque por las figuras ¡Feliz Navidad! ¡Mmm! 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 Espectacular ¿Qué te ha parecido, Vilote? Me encanta como primer plato un aguacatito relleno ¡Todo un lujo para esta cena navideña! ¡Ja! Si te ha gustado, like, suscríbete, siganme en las redes sociales ¡Conviértete en figura saludable! ¡Sube con recetas y trucos todos los miércoles! ¡Esperamos que te guste! ¡Salud para todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!